Eduroom, es así como se llama la nueva red inalámbrica en la que el pasado lunes 4 de mayo la Universidad de Costa Rica se insertó. Pero en qué consiste esta red, los mismos expertos de la Escuela de Informática explican. Es una iniciativa mundial de universidades públicas y privadas en la cual se comparte ese nombre de red en cada una de ellas y a través de ciertos servidores uno se autentica con la cuenta de la universidad propia. Entonces eso lo que hace es facilitar el uso de las redes inalámbricas en una universidad en la cual uno no pertenece pero está de visita. Esto quiere decir que si usted visita la Universidad Nacional, el TEC o la UNED, va a poder conectarse a internet en estos campus. Pero eso sí, utilizando el mismo usuario y la misma contraseña de la universidad de origen. Incluso puede hacerlo si viaja al extranjero. Ya se han hecho pruebas con diversos miembros de la UCR que viajan y se han conectado. Por ejemplo, la semana pasada algunos compañeros se conectaron desde Praga usando Eduroom con el usuario de Roa UCR. Esto aplica para cualquier dispositivo móvil, ya sea laptop, tableta o teléfono celular. Sin embargo, tiene que seguir un procedimiento corto y sencillo. Si la persona es un usuario nuevo, de primer ingreso, por ejemplo, se ingresa a la página el CI.ucrssr.audi y ahí van a encontrar los controladores y esto depende de la tecnología que uses o el sistema operativo, por así decirlo. Android, iOS, Windows, el tipo de Windows que utilices, básicamente es eso. Si fuera el caso que usted tiene problemas para acceder a la red a través de Eduroom o quiere ampliar la información, puede comunicarse al 2511-1890. O si bien desea conocer las instituciones que están inmersas en esta red inalámbrica, puede hacerlo ingresando a www.edurroom.org. Gracias. Gracias. Gracias.